Bienvenidos, el cabo, bienvenuti, bienvenidos, bienvenidos, al volumen 3 de Quinta Abierta. Somos ComSoul. Manu, cuéntanos, ¿cómo surge ComSoul? Básicamente nos juntamos un día a través de conocernos en diferentes proyectos y, bueno, pues nos fuimos como un poco llamando y digamos que decidimos montar el proyecto, en principio pues para hacer una música que nos gustaba, empezamos haciendo versiones y a través de la experiencia pues como que nos dimos cuenta de que teníamos entre manos un grupo que nos apetecía realizar y empezamos a componer y de ahí ya surgió la idea de desarrollar el proyecto. Abel, cuéntanos, ¿qué es ComSoul? Lo lindo de este proyecto es que nos encontramos 5 músicos de diferentes lugares del mundo, que creo que eso tiene mucho valor dentro de lo que estamos haciendo, sobre todo porque somos 5 personas que tenemos diferentes gustos musicales, pero que, bueno, nos embarcamos en este proyecto ya hace 3 años y medio. vinimos con ganas de hacer música, creo, sobre todo acá a España y fue una cosa casual también, ¿no?, de que seamos de diferentes países. Y, bueno, un grupo de personas que le está poniendo pila a un proyecto para poder generar música. tenemos la suerte de que está funcionando, este último año estuvimos viajando bastante, estuvimos en el 2013 en Londres, estuvimos en Portugal, estuvimos en San Petersburgo en Rusia, estuvimos en Brasil, así que, bueno, se va armando toda una cosa que está buena, ¿no?, pero que la estamos currando bastante también. Muchachos, Sergio y Akin, ¿nos vais a contar más o menos de qué vais a tocar hoy aquí en Cinta Abierta? Colors of Love es uno de los primeros temas que empezamos, que compusimos para este disco, y, con lo cual, eso es Cinta que llevamos tocándolo ya bastante, es un tema que nació a raíz de una idea que trajo aquí el madrileño, una idea serrana, llena de espíritu viva. Lo que siempre pienso en este tema, en el nombre, como suena este tema, porque Colors of Love puede ser humanos, con diferentes colores, como tenemos... Ajá, distintos colores, distintos colores de diferentes países, y Sonic Group United es un tema que está en el disco anterior, que hemos grabado, ¿qué año es? ¿Cómo se llamaba? ¿SUNRISE? 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 La idea de ese tema viene desde donde tocamos los domingos, desde cuando empezamos esa banda, Cosmoso. ¿Dónde tocaba eso? En Madrid. En la sala de barco. En la sala de barco. Creo que lo vamos a compartir hoy. Y por último, Alana, cuéntanos dónde podemos encontrar a Cosmosoul, dónde podemos escuchar su música, dónde podemos comprar sus discos. Como somos un grupo autoproducido, autogestionado, nos vendemos directamente, mano a mano, hacia el que lo quiera, en nuestros directos. También estamos bastante activos en las redes sociales, sobre todo en Facebook, ahí publicitamos todo lo que vamos haciendo. Así que, podéis conectaros con nosotros a través del Facebook, dándole me gusta a nuestra página oficial. Y para vernos en directo, que es lo más importante, tenemos la presentación oficial de nuestro segundo disco, Terra, y la vamos a hacer en la sala Galileo Galilei, el día 14 de febrero, San Valentín, y allí podéis vernos y conocer finalmente este nuevo trabajo que estamos preparando, que con mucho gusto os lo enseñaremos. Vamos a escucharlo, a esperarlo. Así que, ya sabéis, tenemos un tema así de Terra, en este volumen 3 de Cinta Abierta, que nos ha presentado Sergio en hace un momento, y se llama... Colors of Love. Colors of Love. Así que un abrazo y un aplauso a los otros muchachos. ¡Muchas gracias a la cerveza! Muy buena cerveza. Muybub. ¡Gracias! ¡Gracias, semuificativa! Lcht & 41 ¡Gracias!